Música Mi nombre es Saúl Aira Calixto, tengo 47 años, esto es mi casa y a la vez mi empresa. Mi plan era de mí, nada más sembrar cacao, ¿por qué? Porque voy a asegurar mi sueldo, ese era mi plan todo, ese era todo mi sueño. El agricultor todo el tiempo ha trabajado nada más para que come, se automantiene nada más. Entonces por ahí aparece Telecentro y ha sido una bendición para mí. Vas al internet, buscas, ahí vas a encontrar todo, por ejemplo también entrando a investigar lo que es el origen del cacao, del tamaño, la fumigación, la fertilización, el abonamiento. Las clases financieras para mí ha sido un bien. Participamos en el tema del ahorro, el tema del presupuesto, cuánto ganas, cuánto debes ahorrar. Hay que estar pendiente de los ingresos, ¿no? Si no, todo el tiempo vamos a trabajar nada más para comer. Ya no me quiero quedar nada más vender mis productos. Empiezo a vender ya mis servicios, mis conocimientos, vender mis derivados. Me sentí parece que, ¿no? Como libre, ¿no? De hecho que yo sí puedo y decidí crear una empresa. Dio una vez nomás y le invité a todos mis conocidos y el 19 de diciembre fue mi inauguración en la empresa. Juntamente con la asociación son 25 beneficiarios. Alegra la gente. Todos trabajamos, todos continuamos, todos estamos ganando. Y contentos salen. Mi agradecimiento es para Cedro y USAID y para las personas que han contribuido en su trabajo, ¿no? Hay muy buenas personas, son valores. Yo sigo pensando a estudiar, a capacitarme, a tener comunicaciones por vía internet. Voy a continuar el tema de asesoramiento y administración de empresas. Voy a hacer mi manual, mi libro y voy a compartir con más personas que están interesadas en el tema del cacao. Lo voy a compartir con todo. Todo eso es una forma de vivir, ¿no? Sigo aprendiendo y estoy comprometido a este trabajo. Sigo aprendiendo y estoy comprometido a este trabajo.